Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Tom Aspinall derrota por TKO a Marcin Tibura en el round número 1 Bueno, como había dicho en la predicción de esta pelea, Tom Aspinall es demasiado rápido Su juego de piernas también es muy bueno, es demasiado completo Y pues no sé si Marcin Tibura no se preparó muy bien para este combate O Aspinall fue demasiado para él Creo que lo segundo es lo más factible En la pelea creo que Tibura ni siquiera lo tocó Aspinall caminó muy bien en el ring, soltó los golpes que tenía que soltar Y finalizó la pelea bastante rápido Pero bueno, ahora que sigue para Tom Aspinall Dijo que quería ir a París y ver la pelea de Cyril Gane vs. Sergey Spivak Y que quería tomar al ganador de ese combate Y que después de vencerlo iría por Jon Jones Bueno, momentos después de haber dicho eso, Jon Jones le contestó por sus redes sociales Y le dijo que le parecía bien Entonces, la verdad, quién sabe qué ocurra Se supone que Jon Jones va a pelear con Stipe Music en el mes de noviembre En el UFC 295 Y después de ahí, según si le gana a Stipe, se va a retirar Pero quién sabe, supongo que si la UFC le ofrece el dinero correcto a Jon Puede ser que se quede para otra pelea más Pero también por ahí está Sergey Pavlovich Que seguramente será el peleador de reemplazo por si pasa algo con Stipe o con el mismo Jon Jones Por si alguno se lesiona o algo así Pero bueno, ya veremos qué ocurre de aquí a unos meses Pero tú qué piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video Chau Chau